Bien, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase. En esta ocasión recuerden que vamos a hablar sobre las corrientes literarias, pero centrarnos en el caso de la literatura peruana. Bueno, vamos a hablar entonces sobre todas estas manifestaciones literarias. En el caso peruano, viendo un panorama global de lo que es la literatura, y luego hablaremos sobre la época de la literatura colonial. Así que hablamos, vemos todo un panorama de la literatura peruana, y luego nos centramos en el caso de la época colonial. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, buenas tardes Mónica, buenas tardes Gianfranco, buenas tardes Cindy, buenas tardes Grisal. Empezamos entonces. Cuando se habla de la literatura peruana, hay que tener en cuenta que esta producción literaria se desarrolla en tres grandes épocas o etapas. Tenemos, por ejemplo, la etapa prehispánica, la etapa colonial y la etapa republicana. Con relación a la etapa prehispánicas, se habla de esta etapa antes de la llegada de los españoles. Es una producción autónoma, está vinculado a la oralidad, está manifestándose esta noción representativa. Pero con la llegada de los españoles se quiebra esta producción literaria y se desarrolla una literatura con influencia europea. Y por ello aparece la etapa colonial, que va a estar marcada por la interrelación con la inflectiva entre la herencia cultural andina y la occidental. En esta etapa colonial se desarrollará, por ejemplo, las crónicas. También encontraremos influencia de, por ejemplo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo. Van a tener muchas influencias esta etapa, ¿no? Ya que somos una colonia, todo lo que acontece en España, desde el plano cultural, repercute en nuestro continente. Luego vamos a encontrar la etapa republicana. Esta ruptura con el pensamiento colonial, esta búsqueda de una libertad, se va desarrollando y por ello se encuentra el periodo republicano. Y con la república se desarrolla una literatura que tiene diferentes elementos. Por ejemplo, es transcultural, porque se nutre de diferentes culturas. es multilingüista o multilingüístico, porque vamos a encontrar dentro de nuestra literatura varias expresiones literarias de diferentes idiomas. Es sincrético porque va a asimilar diferentes expresiones, no solamente culturales, sino también expresiones literarias, de otra índole. Quiere decir que esta literatura republicana es heterogénea. Ahora sí, teniendo en cuenta estas tres grandes etapas, vamos a hablar sobre la literatura peruana. Vamos a mencionar un poco este desarrollo hasta la etapa republicana, donde se empieza a manifestar desde la época del costumbrismo hasta la actualidad. Literatura prehispánica. ¿Qué características tiene esta producción prehispánica? Tenemos, por ejemplo, que esta producción prehispánica está vinculado a una literatura tanto oficial como una literatura popular. Es anónima, colectiva, panteísta, predomina temas agrícolas y se transmite de forma oral. Recuerda que todavía no hay escritura, ¿no? Por eso es que esta literatura va a pasar de generación a generación. En el caso de la literatura popular, vamos a encontrar la manifestación lírica. Y en esta manifestación lírica está presente, por ejemplo, el harawi, que son manifestaciones poéticas. El harawi va a ser el antecedente del yaraví, ¿no? Que se va a desarrollar en la época de la emancipación, ¿no? Así que recuerda que en la etapa prehispánica está el harawi, que van a ser divulgados por los arabicus, los poetas del pueblo. Y el harawi va a tener una temática amorosa, sentimental. Entre ellas puede presentarse, por ejemplo, el urpi, ¿no? Que es un canto a la amada. Luego de esta producción literaria prehispánica, llegan los españoles, se da la invasión, cae el incanato y se instaura la literatura colonial. En las primeras manifestaciones de esta producción colonial van a aparecer las crónicas. Recuerda, los primeros cronistas van a ser los españoles, ¿no? Los primeros cronistas en estas tierras. Luego vamos a encontrar ya sea cronistas mestizos o cronistas indígenas. Grandes autores en la crónica. Tenemos a Inca Garcilaso de la Vega con los comentarios reales o Aguamanpó Madayala con la obra Nueva Corónica y Buen Gobierno. Como esta literatura colonial va a ser reflejo de lo que está sucediendo en España, en esta época del siglo XVI España está viviendo una etapa renacentista, ¿no? Y por ello esta producción literaria de la colonia en el Perú se va a generar también desde esta noción. Vamos a tener autores que tienen influencia renacentista como el Inca Garcilaso de la Vega o de pronto España está viviendo una visión del barroco, ¿no? Y aquí en nuestro país se va a desarrollar una influencia barroca, por ejemplo, en el teatro que se ha hecho a colonial, donde se va a tener la influencia del teatro de la Edad de Oro, ¿no? Va a estar presente, por ejemplo, la obra de la Ollantay. Y a su vez vamos a tener una influencia neoclásica, ya que España todavía, en esta época del siglo XVIII, todavía nosotros estábamos como una colonia en España, ¿no? O una colonia de España, perdón. Así que esa mirada neoclásica se va a desarrollar también en la colonia. Y vamos a tener autores como Pedro Peralta, ¿no? Que está vinculado a esta visión neoclásica. Sucede que de pronto esta mirada neoclásica va a influenciar a muchos, muchos criollos y producto de la ilustración también se va a buscar una noción de independencia. Así que vamos a observar un proceso de independencia, ¿no? De la lucha contra el poder colonial y aparecerá la emancipación, que es una transición a la república, ¿no? Así que la emancipación se va a desarrollar fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En este contexto vamos a encontrar diferentes levantamientos por la libertad. Y la literatura de la emancipación va a manifestar una propaganda clandestina al inicio, ¿no? Porque están enfrentándose a España, ¿no? Así que no pueden firmar con su nombre todavía, sino con seudónimos o de forma anónima. Van a divulgarlo a través de la prensa, ya sea panfleto, revistas, periódicos, ¿no? Poco a poco va a calar y ya no va a ser tan anónima que digamos, ¿no? Al momento de calar en diferentes personas vamos ya a encontrar algunas manifestaciones donde se ve reflejado la firma o el seudónimo del autor. La emancipación como les decía va a tener una influencia neoclásica ya que el neoclasicismo buscaba que la obra sea utilitaria a la sociedad y los de la emancipación van a utilizar la obra pero desde esta visión política ideológica, ¿no? O sea que las obras van a tener que mostrar el contexto que se está viviendo y las ideas de la emancipación la libertad ¿no? Los homenajes patrióticos ¿no? La búsqueda de la independencia ¿no? El paisaje americano la diferencia con la visión europea. Dentro de la emancipación vamos a encontrar la influencia o va a destacar Mariano Melgar ¿no? De otros autores que se desarrollan en la emancipación destaca Mariano Melgar Ahora, ¿por qué Mariano Melgar destaca Mariano Melgar porque Mariano Melgar no solamente desarrolla una producción política ideológica que está vinculado a estos componentes de la emancipación sino también va a desarrollar una manifestación sentimental. El yaraví ¿no? va a ser un elemento importante de esta producción ¿ya? ¿ya? Así que Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo en el Perú y una de sus obras fundamentales de Mariano Melgar van a ser Los yaravíes que es considerada la producción poética mestiza ¿no? y es una manifestación poética mestiza porque une elementos de lo español con elementos de lo andino recuerda que el yaraví proviene del jarawi ¿no? que era una composición moral que se transmitía de generación a generación era un canto amoroso sentimental pero que ahora está estructurado con elementos españoles por eso que es una composición mestiza ¿ya? recuerda que la musa inspiradora de Mariano Melgar es Silvia ¿no? bien así que la literatura de la emancipación buscaba reflejar este conflicto que se estaba desarrollando ¿no? por la búsqueda de la libertad se logra entonces dar este salto a la libertad se logra por tanto ¿no? enfrentarse y al fin conocer la independencia muchos estaban en contra ¿no? de la independencia muchos muchos criollos como también españoles entre otros estaban en contra la independencia porque decían que no era el momento ¿no? no era el momento para la independencia ¿no? pero a pesar de ello muchos de los criollos intentaron luchar y romper con el yugo español se da la independencia y con ella la república da inicio así que vamos a encontrar ahora la etapa republicana que comprende desde la época del costumbrismo hasta la actualidad así que mencionemos un poco de estas etapas el costumbrismo se desarrolla iniciando la vida republicana en un contexto del primer militarismo ¿no? hay un tono realista porque busca reflejar ¿no? las vivencias de esta nueva república va a utilizar la sátira como arma ideológica para cuestionar y criticar las costumbres arraigadas ¿no? las costumbres citadinas porque el costumbrismo era una manifestación que solamente mostraba a la ciudad ¿no? la ciudad era el Perú ahí te das cuenta del centralismo ¿no? que todavía sigue vigente en nuestro país ¿no? desde el inicio de la república ¿no? cuando se hablaba de nación esa nación era solamente la ciudad cuando se buscaba un sentido nacional se hacía referencia a la ciudad de Lima ¿no? las otras ciudades no existían para estos nacionalistas ¿no? Lima era considerada por tanto la representación nacional ¿no? y lo demás no existía dentro de esa concepción de estado y nación por eso que solamente se muestran las costumbres citadinas y esas costumbres citadinas es la expresión de lo nacional hay una actitud moralizante porque se busca cuestionar y criticar los los vicios sociales ¿no? y esta manifestación del costumbrismo tiene dos vertientes el criollismo y el anticriollismo con relación al criollismo hay un acercamiento a los elementos populares mientras que el anticriollismo el criollismo es un alejamiento más bien de estos componentes populares el criollismo hay un acercamiento un gusto por lo popular se nutre de muchos elementos populares en el criollismo y su representante es Manuel Asencio Segura autor de Ñacatita mientras que el anticriollismo está representado por Felipe Pardo Pardo y Aliaga y una de sus obras es un viaje o la obra Frutos de la educación que es una obra teatral o como te estaba mencionando un viaje que es un artículo de costumbre donde se habla sobre el niño Goyito así que Felipe Pardo y Aliaga es considerado el anticriollista que cuestionaba criticaba censuraba los elementos populares pasada esta época del costumbrismo vamos a encontrar la llegada del romanticismo con relación al romanticismo es una manifestación tardía va a imitar todavía el modelo español a pesar de habernos liberados de España recuerda que todavía seguimos influenciándonos de esa manifestación tanto en el costumbrismo como en el romanticismo seguimos dependiendo de España va a tener un gusto por lo popular un gusto por la historia y el romanticismo se desarrolla en este contexto del gobierno de Ramón Castilla hasta la guerra del pacífico en ese contexto se desarrolla el romanticismo ya gobierno de Ramón Castilla hasta la guerra del pacífico donde hay una supuesta prosperidad la llamada prosperidad falaz y ocasionada la guerra del pacífico hay una crisis los representantes del romanticismo tenemos a Ricardo Palma con las tradiciones peruanas o Carlos Augusto Salaberry con albores y destellos o también cartas a un ángel cuando se desata la guerra del pacífico vamos a encontrar una etapa de crisis esta crisis va a generar que muchos autores alcen su voz de protesta y por ello aparecerá la época del realismo en la etapa de la reconstrucción nacional el realismo tiene como característica el rechazo al tono intimista hay una visión objetiva hay un nacionalismo agresivo y se busca reivindicar la figura del indio pero desde una forma paternalista recuerda los autores del realismo están desarrollando su producción casi finalizando el siglo dieciocho perdón siglo diecinueve ya casi finalizando el siglo diecinueve por eso por eso que el realismo en el perú va a ser también de forma tardía como lo fue el romanticismo peruano recuerda que cuando ya estamos en la república estamos en la época en la segunda década del siglo diecinueve el costumbrismo la década del 40 el romanticismo y cerca la década del 80 el realismo así que el realismo se va a desarrollar en este contexto de la guerra y como de pronto los autores van a dar su voz de protesta y se desarrolla entonces la llamada reconstrucción nacional autores dentro del realismo está González Prada con su obra páginas libres horas de lucha el discurso en el politeama por ejemplo también se desarrolla en esta época o Clorinda Mato de Turner con ave sin nido ambos autores tanto Clorinda como González Prada son considerados precursores del indigenismo esta visión del realismo se desarrolla toda la década que falte para finalizar el siglo 19 la década del 80 la década del 90 pero en ese marco de los 80 y los 90 que se está desarrollando el realismo en otros países hispanoamericanos se está produciendo la mirada modernista recuerda que vimos en la clase pasada el modernismo por ejemplo oficialmente se inicia con la publicación de la obra azul de Rubén Darío 1888 así que estamos fines del siglo 19 fines de la década de los 80 entonces mientras nosotros estamos viviendo una época realista otros países ya estaban viviendo una etapa modernista por eso que unos años después casi finalizando ya el siglo 19 en la década de los 90 del siglo 19 aparece el modernismo en el Perú por ello también el modernismo va a ser una manifestación tardía en nuestro país hay musicalidad exotismo hay búsqueda de nuevas formas métricas como lo vimos en el modernismo en la clase pasada y su representante dentro de la poesía peruana va a ser José Santos Chocano recuerda que a él se le denomina el cantor de América José Santos Chocano bien ahora esta visión modernista va a seguir desarrollándose en el siglo 20 inicios del siglo 20 va a ser un periodo entonces que en el caso peruano que se desarrolla en la década de los 90 inicios del siglo 20 o sea fines del siglo 19 e inicios del siglo 20 pero a su vez esta visión modernista entra en crisis porque se está imitando ya todo este estilo empieza a envejecer muy rápido el modernismo y aparece un conjunto de escritores que empiezan a cuestionar esta mirada repetitiva del modernismo y se desarrolla el postmodernismo en hispanoamérica el postmodernismo hispanoamericano se desarrolla en la primera década del siglo 20 la segunda década del siglo 20 se va desarrollando esta manifestación postmodernista ya y aquí tenemos autores representativos como por ejemplo Abraham Valdez Lomar en la poesía como también en el cuento aunque destaca más en el cuento Abraham Valdez Lomar y en el caso de la poesía el que destaca va a ser José María Eguren Valdez Lomar cuentos como el caballero Carmelo José María Eguren obras poéticas como simbólicas el postmodernismo se le considera un periodo de transición entre el modernismo y la llegada de la vanguardia en el Perú tiene un lenguaje tierno y sencillo por eso que se diferencia de la visión modernista vamos a encontrar un alejamiento del exotismo una visión cosmopolita y musicalidad esta visión postmodernista como va a ser un tránsito entre el modernismo y la llegada de la vanguardia entonces va a dar las bases fundamentales para que muchos autores puedan asimilar esta propuesta europea que es la vanguardia así que la vanguardia va a llegar al Perú en la década en la segunda década del siglo XX se dice que oficialmente se inicia con la publicación de Trilce 1922 la vanguardia rompe con la tradición lo que habíamos visto hace dos clases cuando hablábamos de la vanguardia europea rompe con la tradición hay una experimentación lingüística hay modernización del léxico hay innovación técnica entonces esa visión vanguardista se desarrolla también en Hispanoamérica y en el caso peruano inicia oficialmente con la publicación de Trilce 1922 a su vez en esa misma década pero unos dos años antes 1920 se va a publicar cuentos andinos de López Albújar que da inicio al indigenismo por ello tanto el vanguardismo con el indigenismo con el indigenismo en el Perú conviven ambos surgen en la segunda década del siglo XX sin embargo los autores indigenistas no se van a nutrir necesariamente de la vanguardia o sea no van a utilizar técnicas innovadoras así que recuerda la máxima figura de la vanguardia César Vallejo en el caso del indigenismo vamos a encontrar autores importantes como Ciro Alegría cuya obra puede denominarse como una novela documental denunciatoria que es El mundo de Sancho y Ajeno aparte del mundo de Sancho y Ajeno Ciro Alegría tiene La Serpiente de Oro Los Perros Hambrientos y su libro de cuentos Duelo de Caballeros encontramos también a Manuel Escorza con Redoble porrancas Arguedas con Los Ríos Profundos Así que el indigenismo aparece en la segunda década del siglo XX recuerda que inicia oficialmente con la publicación de cuentos andinos de López Albujar apela diversos discursos como el histórico el antropológico el jurídico el lingüístico recuerda que el indigenismo buscaba revalorar la cultura andina enfrentarse al gamonalismo manifestar la problemática que sucede en el ande que es la problemática de la tierra y van a utilizar una narración tradicional o sea el narrador omnisciente la narración lineal y cronológica ese es el indigenismo recuerda que los precursores son Clorinda Mato y González Prada ¿no? sin embargo el indigenismo logra superar esta mirada de los precursores Clorinda Mato de Turner y González Prada van a humanizar la figura del campesino esta manifestación literaria se desarrolla en los años 20 en los años 30 en los años 40 y en los años 50 aparece la generación la generación del 50 en un contexto donde hay una migración del campo a la ciudad se agranda ¿no? esta migración la ciudad empieza a modernizarse ¿no? y se desarrolla y se desarrolla entonces esta producción la generación del 50 donde se va se va a encontrar la presencia del migrante provinciano que ha llegado a la ciudad con la esperanza de progreso así que la generación del 50 va a mostrarnos esta concepción de la barriada ¿no? el surgimiento de las barriadas ¿no? la marginalidad la migración la visión crítica a la ciudad ¿no? se muestra la ciudad como por ejemplo la el monstruo de un millón de cabezas ¿no? lima la horrible o esta mandíbula enorme que devora ¿no? así se ve reflejado esta noción del la generación del 50 ¿no? dentro de esta visión de la generación del 50 hay grandes autores es una de las épocas más representativas de la literatura peruana ¿ya? tenemos autores como Enrique Congreis Ribeiro Reynoso ¿no? Ardoro Zabaleta Vargas Vicuña en la poesía Blanca Varela tenemos a Jorge Eduardo Egilson Promualdo entre otros autores ¿no? destaca en el cuento Ribeiro Luego vamos a tener en la década del 60 la aparición de autores como Mario Vargas Llosa ¿no? en la década del 60 recuerda que Mario Vargas Llosa es representante del boom narrativo en Hispanoamérica ¿no? ¿no? Y en el 70 vamos a encontrar a Braíso Echenique con su novela representativa Un mundo para Julius ¿no? Recuerda que a partir de los 60 para adelante ya se habla de narrativa contemporánea en general no hay una manifestación literaria ¿ya? ya no hay corrientes manifestaciones ¿no? literarias aunque algunos hablan de generación del 70 80 90 ¿no? sin embargo la crítica literaria hasta la generación del 60 ¿no? lo ha estudiado y lo ha analizado ¿no? incluso algunos autores hablan de la generación del 70 pero ya esta concepción está un poco desfasada ¿no? pero igual algunos señalan ¿no? década del 70 a Braíso Echenique Eduardo Rivera Martínez entre otros pero ya a partir de la generación del 80 ya no es aceptada ¿no? esa propuesta dentro de la literatura ¿no? porque ya no hay un conjunto de escritores o autores que tengan características afines ¿no? o que en un debido proceso histórico se ven influenciados y muestran temática afín ¿no? por eso que ya no vamos a encontrar movimientos literarios no vamos a encontrar de pronto escuelas literarias ¿no? a partir del 70 ¿no? ya no vamos a encontrar solamente pequeños grupos grupos independientes ¿no? muy bien eso es todo el desarrollo de la literatura peruana entonces recuerda época prehispánica luego la época colonial la emancipación aparece la república con el costumbrismo romanticismo realismo modernismo postmodernismo vanguardia indigenismo generación del 50 generación del 60 eso es entonces todo este desarrollo hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿dudas o preguntas hasta este momento? ¿no? 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 Todo claro, ¿no? Todo claro, ok. Bien, como les estaba mencionando entonces, hemos desarrollado todo este proceso de la literatura peruana. Y ahora vamos a mencionar un poco del periodo colonial, ¿no? Mencionando un poco algunos elementos fundamentales de la propuesta colonial, ¿no? Algunas características representativas de este proceso de la literatura. Habíamos mencionado que en la época colonial las primeras manifestaciones se desarrollaban dentro del marco de las primeras crónicas, ¿no? O la llegada de las crónicas. Ahora, con relación a las crónicas, ¿no? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Sucede que las crónicas van a ser, al inicio, ¿ya? Van a buscar, en cierta medida, informarle al rey de España lo que está sucediendo, ¿no? O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Informar al rey de España, ¿ya? O sea, el inicio de las crónicas lo que buscaba era informarle todo lo que acontecía al rey de España. Por eso que estas primeras crónicas no van a tener una cierta noción literaria o narrativa, ¿no? Porque solamente era información, ¿no? Se informaba lo que sucedía al rey de España y nada más. Eso era su función. Poco a poco, ¿no? Ya, poco a poco, esta producción literaria... Poco a poco, ¿no? Esta producción literaria va a tener ya un registro... Un registro narrativo. Pero recuerda, las primeras manifestaciones no tenían una intención narrativa. Simplemente informar al rey lo que estaba ocurriendo, ¿no? Más adelante ya vamos a encontrar el estilo del autor, ¿no? Y luego vamos a encontrar que estas crónicas van a reflejar ya algún estilo literario. Por ejemplo, el Inca García Lazo de la Vega con una visión renacentista. O Ampú Madayala con la utilización de dibujos, ¿no? Entonces, ahí se va a desarrollar. Vamos a mencionar, entonces, algunas características de los comentarios reales o de las Nuevas Crónicas y Buen Gobierno. En el caso, por ejemplo, de Nueva Crónica y Buen Gobierno, y en el caso de los comentarios reales, estas manifestaciones literarias se desarrollan a inicio del siglo XVII, ¿ya? O sea, se publica, se presenta a inicio del siglo XVII. Así que vamos a comenzar, ¿no? Los comentarios reales están divididos en dos partes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ¿no? La primera parte que se va a publicar en Lisboa en 1609. Y la primera parte va a hablarnos sobre... El Inca Nato. Entonces, en la primera parte recuerda que se va a hablar sobre el Inca Nato. Y recuerda también que el Inca Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo, ¿ya? Recuerda eso. Como es un cronista mestizo, por parte de padre proviene de un español, ¿no? Un conquistador español. Y por parte de madre, el Inca Garcilaso de la Vega proviene de la Panaca de Huáscar. Su madre era una ñusta, una princesa inca. ¿Qué? Ya, recuerda eso. Y en el prólogo, por ejemplo, él habla... ...que conoce el quechua, ¿no? Incluso hace una diferencia entre el castellano y el quechua. Y menciona qué palabras o letras no se encuentran en el quechua, en el castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Y también menciona que su intención es corregir. O sea, la primera parte recuerda. La intención del Inca Garcilaso de la Vega es corregir los errores que cometieron los cronistas españoles al hablar sobre el Incanato. ¿Por qué? Porque de pronto los cronistas españoles no conocían el quechua y de pronto distorsionaron algunas cosas o no tenían acceso a mucha información o información detallada o precisa. En cambio, como el Inca Garcilaso de la Vega proviene de la Panaca de Huáscar, por parte de madre, entonces tienen mayor información del proceso, del Incanato o algunas historias que quizá los cronistas españoles no lograron encontrar. Por eso que la primera parte busca corregir los errores que cometen los cronistas españoles. ¿Y sobre qué se habla entonces de la primera parte? Sobre el Incanato. Hay una idealización del Incanato porque no la cuestiona, no la critica, la idealiza, ¿ya? El Incanato va a ser idealizado. Y se va a hablar de todos los aspectos del Incanato. Su visión política, cultural, su expansión territorial, ¿no? Su religión, todos los componentes. Por eso que la primera parte tiene una mirada enciclopédica, ¿ya? En el caso de la segunda parte, su intención es limpiar la imagen de su padre, ya que está manchada, ¿no? La imagen de su padre o los españoles o la corona española identifica a el padre del Inca Garcilaso como un traidor, ¿no? Ya que participó en esta revuelta de Gonzalo Pizarro. Así que, en la segunda parte, esta obra va a contar la caída del Incanato y el proceso de los españoles que se instauran en este territorio. El enfrentamiento entre los conquistadores españoles, las guerras civiles de los encomenderos, todo eso se va a desarrollar en la segunda parte. Recuerda que esta segunda parte se va a publicar con el título Historia General del Perú. Es una obra póstuma. Se publica después de su muerte. Van a ser, entonces, estos autores representativos dentro de esta producción. Recuerda, entonces, que el Inca Garcilaso de la Vega, en la segunda parte, tiene una visión más épica de los acontecimientos que en la primera parte. En el caso de Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamampó Madayala, se utilizan las imágenes, ¿no? La iconografía, como están observando aquí en la pantalla. Y también está dividido en dos partes. La primera parte nos habla sobre la época prehispánica, ¿no? Nos habla su organización social, económica y política de los andes, parecido a la primera parte del Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, desde la perspectiva del Inca Garcilaso de la Vega, antes de los Incas, era un pueblo incivilizado. Los Incas lograron civilizar a todos estos pueblos. Mientras que la perspectiva de Guamampó Madayala mostraba que antes de los Incas, estos pueblos sí estaban civilizados. Lo que hicieron los Incas, más bien, era doblegarlos, someter a este conjunto de pueblos. Por eso que, con la llegada de los españoles, muchos de estos pueblos, tuvieron una serie de esperanza de liberarse de los Incas y apoyaron a los invasores. Entonces, en la primera parte nos habla sobre este proceso, ¿no? Y trata de enlazar la historia del mundo andino con la historia del mundo occidental antiguo. Por ejemplo, aquí tienes esta imagen de el primer mundo, Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva se está desarrollando, esta imagen está desarrollándose con elementos andinos, ¿no? Son dos personajes de la era cristiana, son personajes de la cultura judeocristiana y, por tanto, de una visión como base europea también. Sin embargo, vamos a encontrar elementos andinos dentro de esta mirada cristiana, ¿no? Ahí está el sol y la luna, que eran dos dioses, ¿no? El Inti, Quilla. Vemos ahí también los Apus, los cerros, ¿no? Y por ello se ve reflejado todavía una mirada andina en esta producción. Y la segunda parte de Buen Gobierno ya nos habla sobre todo este proceso de la caída del Incanato, las guerras civiles de los españoles y cómo los españoles están imponiendo su cultura, su producción y su poder. Así que la obra de Guamupo Madayala muestra los abusos que están cometiendo los españoles contra los indígenas. Así que es una obra de denuncia. Guamupo Madayala critica tanto al Incanato como critica también a los funcionarios españoles. Ahí te das cuenta la diferencia con el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega ve el Incanato como un lugar glorioso, maravilloso, donde no existía maldad y todo lo demás, ¿no? En cambio, Guamupo Madayala nos muestra otra visión del Incanato. El Inca Garcilaso de la Vega no cuestiona, no critica los abusos que cometieron los españoles. Guamupo Madayala sí cuestiona eso. Ahora, Guamupo Madayala no está en contra de la corona. Recuerda, Guamupo Madayala ya ha sido evangelizado, ¿no? Porque Guamupo Madayala sabe quechua, aymara, pero también sabe castellano y latín. Y por eso que su producción va a ser un poco difícil de comprender en algunos pasajes porque hay una distorsión de la lengua. Porque como sabe, español o castellano, latín, aymara y quechua, vamos a encontrar entonces una distorsión en algunas palabras. Pero recuerda cuál es la intención de Guamupo Madayala, ¿ya? Y luego vamos a hablar sobre el teatro quechua colonial. Pasada ya la etapa de los cronistas, donde reflejaban, ¿no? Todos estos elementos que se mostraban, ¿no? En este proceso de inserción de elementos españoles a la colonia, vamos a encontrar también este periodo donde los españoles buscan evangelizar y van a utilizar el teatro para lograr ese objetivo, ¿no? Van a escribir obras en quechua y van a producir obras teatrales en quechua. Así los indígenas van a poder lograr esa noción evangelizadora. Pero en medio de todo esto surge una obra que rompe esquemas. ¿Y por qué rompe esquemas? Porque esta obra no tiene un elemento o una finalidad evangelizadora, mientras que otras obras, como Uscur Paugard, por ejemplo, ¿no? Entre otras, tenían una mirada evangelizadora. Nos hablaba de elementos cristianos. Pero con la llegada de Loyantay, con la aparición de Loyantay, se observa que no hay una expresión evangelizadora en esa obra. Y por eso se empieza a cuestionar su existencia, ¿no? Si de pronto pertenecía o no a este periodo del teatro quechua colonial o si era una manifestación que provenía de la era incaica, o una producción posterior a la época colonial, ¿no? Entonces había un cuestionamiento sobre la vericidad de Loyantay. Pero con diferentes teorías, diferentes estudios, se logra mostrar que Loyantay se desarrolla, se produce en este contexto de la colonia. Pero recuerda, ¿no? El Loyantay no tiene influencia cristiana. Lo que sí tiene es influencia española del teatro barroco español. Pertenece al género dramático, especie de drama. Está dividido en tres actos. Ambientado en Cusco, la obra está escrita en verso. Recuerda que el teatro español se utilizaba en el verso, se dividía en tres actos. Y estaba la presencia de Gracioso, que es Piquichaki. El Loyantay nos muestra cómo de pronto el guerrero Loyantay se enamora de Cusicoyur, hija de Pachacútec. Loyantay no es de la nobleza. Así que piensa que Pachacútec va a aceptar este noviazgo, porque Loyantay era uno de los generales más importantes de su mandato, ¿no? Pero cuando Loyantay va donde Pachacútec va a pedir la mano de Cusicoyur, éste lo rechaza, ¿no? Lo desprecia. Loyantay se da cuenta entonces que Pachacútec va a castigarlo. Y como ya Loyantay no tiene nada que perder, porque va a ser rechazado por Cusicoyur, así que le dice a Pachacútec que lo mate. Casi como exigiéndole, ¿no? Que lo mate. Por eso que Pachacútec se indigna y lo expulsa, ¿no? Porque Pachacútec recuerda que es el Inca, así que no puede recibir órdenes, ¿no? Más bien él es el que manda órdenes. Y cuando Yaoyantay está fuera, ahora Pachacútec manda llamar a Rumiñahui, y le exige a Rumiñahui que atrape a Ollanta y lo castigue. Ollanta se despide de Cusicoyur y por tanto se retira Ollanta al antisuyo. Cusicoyur está embarazada. Así que de pronto Pachacútec lo lleva al Ayahuasí, ¿no? Donde se va a quedar aquí en el Ayahuasí Cusicoyur y ahí va a nacer Imasuma, ¿no? La hija de Ollanta con ella. ¿Qué sucede después? Rumiñahui está yendo con su ejército a la fortaleza de Ollanta, ¿no? Para enfrentarlo. Ollanta ha mandado a Pichichaki a investigar dónde está Cusicoyur. Sin embargo, no lo encuentra. Así que cree que Pachacútec ha matado a su hija, ¿no? Por esta injuria. Por eso que Ollanta se declara, se revela, ¿no? Contra Pachacútec. Muy bien. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Rumiñahui está enfrentándose a Ollanta, pero no logra vencerlo. Y eso va a generar que Ollanta adquiera más fama en el antisuyo y va a tener más adeptos, ¿no? Llega un momento en que Ollanta va a ser incluso convertido como el inca del antisuyo por sus generales. Han pasado ya 10 años. Recuerda que Imasuman ha crecido en el Ayahuasi, pero desde que nació Imasuman fue despojada de su madre. Por eso que Imasuman sabe que su madre está encerrada, pero hasta ahora no la ha podido ver. Pasados estos 10 años, Pachacútec ha muerto y le sucede en el trono a su hijo Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui insiste, ¿no? en destruir esta rebelión de Ollanta. Rumiñahui tiene una estrategia. Así que Rumiñahui se viste de harapos, ensangrentado, va a la fortaleza del Tambo y en la fortaleza pide hablar con Ollanta. Ollanta se sorprende que Rumiñahui está engolpeado, ensangrentado y le pregunta qué pasó. Y Rumiñahui le menciona que ni bien asumió el cargo, Tupac Yupanqui, el nuevo Inca, pensó que él era un traidor o que se iba a sublevar y por eso que lo empezaron a torturar hasta que él pudo escapar. Por eso que Ollanta se sorprende, ¿no? al escuchar estas palabras de Rumiñahui y le dice Rumiñahui no te preocupes que a partir de este momento nada te faltará. Y Rumiñahui le dice pues hay que unirnos para vencer al tirano Kupac Yupanqui, ¿no? al tirano Inca. Ollanta observa y se da cuenta que con la ayuda de Rumiñahui con el ejército que tendría Rumiñahui podría destruir ¿no? al Inca opresor. Así que hace una celebración porque ya está muy cerca el triunfo. En medio de esta celebración el ejército de Ollanta empieza a beber, algunos están dormidos, borrachos, ¿no? se distrae y Rumiñahui da una señal, abre la fortaleza, da una señal porque el ejército de Rumiñahui estaba aguardando esa señal para entrar y atrapar a todos los rebeldes y eso es lo que sucede. Ollanta se da cuenta que ha sido traicionado por Rumiñahui, ¿no? y lo llevan a la presencia de Tupac Yupanqui. Wilka Uma que es el sacerdote empieza a reflexionar con Tupac Yupanqui indicándole que más castigos generaría más discordia en el reino. Por eso que al final Tupac Yupanqui decide perdonar a Ollanta y a todos los rebeldes. Incluso a Ollanta lo va a convertir como el general de su ejército. Ollanta no lo puede creer que Tupac Yupanqui sea distinto a lo que Rumiñahui había indicado. Es un inca generoso. Así que Ollanta se siente agradecido por Rumiñahui perdón por Tupac Yupanqui ya que es distinto a Pachacútec. En medio de toda esta celebración aparece Imazuma llorando y suplicando a Tupac Yupanqui que libere a su madre que está encerrado en el Ayahuasi posiblemente ya sea demasiado tarde. Así que Tupac Yupanqui se compadece de esta niña y le dice está bien vamos a liberar a tu madre. Iba a mandar a un sirviente para que lo liberara pero Imazuma insiste que sería mejor que usted inca vaya en este instante para que no se pierda más tiempo. El inca le dice a Imazuma cuál es el nombre de tu madre y manda llamar también a Pituzaya que era la guardiana de este lugar. Imazuma le dice que su madre es Kusikoyu se llama Kusikoyu así que cuando Tupac Yupanqui escucha que su madre era Kusikoyu ¿no? Tupac Yupanqui no lo puede creer y le dice pero eso es imposible Kusikoyu está muerta. Oyanta escucha y también le dice pero eso no puede ser es verdad y Imazuma le dice que sí entonces Oyanta le menciona a Tupac Yupanqui que si eso es verdad entonces ella es mi hija yo soy el esposo de Kusikoyu Tupac Yupanqui le dice a Pituzaya que libere a Kusikoyu y que a su vez le traiga a ese lugar y cuando Kusikoyu aparece se da el reencuentro familiar Oyanta observa Kusikoyu Tupac Yupanqui le dice para que pueda reencontrarse los dos se abrazan va llegando Imazuma ¿no? y de pronto con un gran abrazo la familia se reúne y agradece a Tupac Yupanqui por su generosidad así va a finalizar entonces la obra El Oyantay tiene un final feliz se ve representado la temática del perdón características que lo vinculan también con el teatro español de la época de oro bien recuerda que el gracioso es Piquichaki eso sería entonces una de las obras teatrales más representativas de esta época colonial hasta aquí preguntas dudas hasta este momento todo ok dudas o preguntas sobre el proceso de la literatura peruana o sobre el periodo de la colonia todo claro ¿no? recuerda que hemos hablado sobre las características representativas ¿no? de cada movimiento literario en el Perú también hemos mencionado sobre la etapa de la colonia hemos hablado sobre por ejemplo las obras literarias las crónicas más representativas ¿no? habíamos mencionado por ejemplo ¿no? las características de esta producción literaria ahora recuerden en el Ollantay se ve el contraste ¿el contraste entre qué? entre una mirada ¿no? autoritaria que es Pachacútec ¿no? y una visión magnánima bondadosa que se ve reflejada en Tupac Yupanqui ¿no? se observa la generosidad la misericordia de Tupac Yupanqui al perdonar a Ollanta al decir a Ollanta para que pueda reencontrarse con su familia ¿ya? luego de esta etapa colonial recuerda que ya viene la etapa republicana donde se muestra el costumbrismo ¿no? que inicia la república es una manifestación donde se ve reflejado el uso de la sátira ¿no? las costumbres citadinas recuerda ¿no? y tiene dos vertientes que es el criollismo y el anticriollismo bien diciendo todos estos estos elementos si está todo claro y no hay preguntas entonces te dejo el enlace para que puedas ir a dar el examen y retornes para poder resolver algunas preguntas de la clase de hoy ¿no? Gracias. 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 Bien, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta 1. Espero que hayan terminado ya algunos el examen. Vamos a ver. Bueno, la mayoría se ha equivocado en la pregunta número 3. Recuerda que en esta conversación entre Ollante, Mazumagui y Tupac Yupanqui se observa esta mirada condescendiente, esta generosidad del personaje Tupac Yupanqui, ¿no? Bien, pregunta número 1. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la literatura peruana, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. ¿Manifiesta un carácter netamente oral durante la época prehispánica? Nos menciona eso. Cuando nos indica que hay un carácter oral en la época prehispánica, eso es correcto, porque recuerda que en este periodo todavía no estaba la escritura, sino con la llegada de los españoles, ¿no? ¿Es considerada heterogénea la literatura peruana? Sí. ¿Luricultural? También. ¿Inclusiva? También. ¿Multilingüe? También. Esto es correcto. ¿Evidencia un conflicto entre lo andino y lo occidental? Sí, se evidencia en la literatura peruana, pero nos dice desde la república y eso es falso, porque este conflicto se desarrolla recién en la colonia, ¿no? No en la república, recién en la colonia. ¿Incorpora obras compuestas en lengua aborígena como el quechua? Correcto. Respuesta, la B. ¿Verdadero, verdadero, falso, verdadero? En la pregunta número 2, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Nos dice, ¿Fue un periodo de crecimiento desordenado de Lima? Migración de campesinos a la capital, surgimiento de las barriadas, escasez de trabajo, subempleo, delincuencia. Recuerda, nos está hablando sobre esta mirada de la ciudad de una forma crítica, ¿no? Se cuestiona esa mirada de la sociedad. Hay migración del campo, la ciudad, ¿no? Entonces, es un contexto de la llamada generación del 50. Exacto, Mónica. Muy bien, Pedro. Nos habla sobre la generación del 50, ¿no? Ya, no del 60, del 50, ¿no? Ahora, la pregunta 3. Obras, frutas de educación de Felipe Pardo y Aliaga, Oña Catita, de Manuel Asensio Segura, ¿están dentro de qué producción literaria? Recuerda que uno de ellos, Felipe Pardo, es anticriollista y Asensio Segura es criollista. Estas dos vertientes se ven reflejados en el costumbrismo. Correcto. Muy bien, Mónica. Muy bien, Pedro. Pregunta número 4. El vanguardismo se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista. Vanguardia, siglo XX. Modernismo, siglo XIX. Fin del XIX y la vanguardia, segunda década del siglo XX. Falso. No, no está en simultáneo. El modernismo es la corriente oriundo en Hispanoamérica, o sea, ¿nace el modernismo en nuestro continente? Correcto. El indigenismo es una corriente literaria que surgió a mediados del siglo XIX. Falso. El indigenismo, década del XX, del siglo XX. No, del siglo XIX. Así que eso es falso. La única verdadera sería la 2. La respuesta, por tanto, es la C. Las crónicas fueron documentos importantes durante el proceso de la conquista en el siglo XVI. Marca la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre las características de las crónicas. Las narraciones son hechas por testigos de los acontecimientos. recuerda que al inicio se vincula sobre esas características, ¿sí o no? Son hechas por los testigos de los acontecimientos al inicio, ¿no? Desde el inicio de la conquista critican y emiten juicio de valor desde inicio de la conquista, no. Porque recuerda que al inicio lo que buscaban era reflejar lo que estaba aconteciendo para quién. para el rey Felipe III, ¿no? Bueno, el rey de esa época. En el caso de Guamampón Madayala, el rey Felipe III. Así que esto sería falso. ¿Las crónicas muestran el estilo y la personalidad del autor? Sí. En el Perú los primeros cronistas fueron indígenas, falso. Los primeros fueron españoles. Sería uno y tres. La cinco, la A. Aquí Guamampón Madayala hace referencia a lo que está desarrollando tanto su escritura como también su dibujo o iconografía. Dice escrito y dibujado de mi mano, ¿ves? Tanto la escritura como el dibujo e ingenio para que la variedad de ellas y de las pinturas y la exhibición y dibujo a que vuestra majestad está inclinado, ¿no? Haga fácil aquel peso y molestia de una lectura falta de exhibición y de aquel ornamento y pulido estilo que en los grandes ingeniosos se hallan. recuerda que he tratado de modificar un poco porque así está originalmente la parte de Guamampón Madayala ¿no? Y te das cuenta cómo Guamampón Madayala está utilizando un poco la distorsión del castellano ¿no? Pero ya sabes por qué porque él sabe tanto castellano quechua aymara latín pero ¿qué está diciendo aquí el autor Guamampón Madayala está dirigiéndose a vuestra majestad para esa época esta referencia a vuestra majestad es al rey y tú bien sabes que Felipe Guamampón Madayala dirige su obra al rey de España al rey Felipe III por tanto a vuestra majestad está haciendo referencia al rey Felipe III en aquella época donde estaba la construcción de la monarquía o la colonia pero en la actualidad es un poco irrisorio hablar de vuestra majestad o hablar de los reyes pero para esa época todavía sí estaba presente esa figura ahora está hablando al rey Felipe III y está haciendo referencia de su dibujo y su escritura si de pronto la escritura le es un poco difícil por eso dice escrito y dibujado de mi mano y en genio para que la variedad de ellas de las pinturas y en su visión dibujo a cuesta majestad esté inclinado haga fácil aquel peso o sea si de pronto la escritura no es muy digerible para usted o sea si no puede entender muy bien lo que estoy escribiendo he realizado el dibujo la imagen la iconografía para que usted pueda comprender lo que estoy diciendo eso es lo que estaba mencionando Guamampo Madayala por ello cuál es la intención explicarle al rey que el material iconográfico de su obra le permitirá llevar a cabo una lectura más sencilla la respuesta es la y en la pregunta siete quien quisiera ver las grandes hazañas de este varón vea la historia general de las indias de Francisco López de Gómara quiere decir que hay una fuente escrita el inca Garcilaso de la Vega utiliza fuente escrita está citando a un autor Francisco López de Gómara y la obra historia general de las indias escribió que allí las hallará aunque abreviadas pero las que más luego ahí grandece a este famoso sobre los famosos es la misma obra de esta conquista y descubrimiento dice yo quise añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador que como escribieron que como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas y la relación se le daban yentes y vinientes le dijeron muchas cosas de las que pasaron pero imperfectas y yo las oí entonces no solamente tiene una fuente escrita sino una fuente oral yo las oí de mi tierra a mi padre y de sus contemporáneos que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenía era repetir las cosas más aseñosas y notables que en sus conquistas habían acaecido donde contaban lo que hemos dicho y otras que en adelante diremos que como alcanzaron a muchos de los primeros descubridores y conquistadores del nuevo mundo bien nos está indicando el inca Garcilaso de la Vega que uno va a hablarnos sobre alguna historia relacionada Francisco López de Gómara que también lo vas a encontrar en Historia General de las Indias pero va a añadir algunos detalles más porque el autor de pronto no logró escribir todo le faltó algunas cosas son imperfectas dice y además no solamente se va a nutrir de López de Gómara sino también de lo que ha escuchado de la conversación que tenía su padre con diferentes conquistadores a ver dice la información empleada por López de Gómara se caracterizó por su increíble exactitud si la información de López de Gómara sea correcto entonces no tendría que añadir por tanto esto es falso no es exacto el autor pretende corregir algunas falencias presentes en la obra del cronista español correcto las fuentes que asisten al inca Garcilaso previenen tradiciones escritas y orales escritas y orales correcto los conquistadores son descritos como seres ambiciosos falso aquí no se describe nada de eso sería dos y tres las siete la B bien con esto terminamos nos vemos hasta la siguiente semana la siguiente clase vamos a hablar ya de la literatura griega el teatro y vamos a hablar de Edipo Rey vamos a hablar un poco de la literatura griega el teatro griego la obra de Edipo Rey así que nos vemos la siguiente clase cuídense buenas noches a todos ustedes recuerda que ya la siguiente clase hablamos sobre literatura universal y vamos a desarrollar tema por tema movimiento literario cada semana cuídense buenas noches a todos gracias Gracias.